Y bien amigos, para traerles más información, la mañana de hoy, hoy es jueves, recordemos que el día de ayer las primeras protestas ya se hicieron en el palacio de Calondelet Y bueno, el día de hoy, bueno, la noche de ayer ya se dieron las primeras intervenciones, ¿no? Hubo gasolineras colapsadas, también paro de transportistas, de taxistas Y como vemos, miren, si ustedes quieren trasladarse a cualquier lugar ya no se puede, las paradas están cerradas, ¿si ven? Esta es la parada La Magdalena y como vemos, amigos, no están circulando el transporte público, el transporte azul que transita por estas calles, que es los corredores Como vemos, hay cantidad de personas que están esperando a ver si pasan, ¿no? Algún transporte público Pero hasta el momento, pero hasta el momento nada, o sea, esto está completamente sin tránsito vehicular, ¿no? Sin transporte público que esté dando servicio Y hay transportes que te están llevando así, estos carros de aquí, mira, ¿eh? Va a dejar, va a dejar Ahí están cobrando un dólar, los transportes vivianos, ¿no? Porque no hay servicio público, como les digo Hay pequeños transportes así que te ayudan, ¿no? Y pues están tratando de aprovechar un poco la situación ¿Hasta dónde va? Que no hay transporte público Es lo que podemos informarles la mañana de este jueves, amigos Cómo está la situación También a nivel nacional no hay clases Es un decreto, pues, que lo dijeron anoche, ¿no? No hay clases en ninguna institución pública o particular Y vemos que esto ya está, ya está cerrado, amigos, por los amigos volqueteros Así que, pues, por aquí, por esta vía, que es en el sector La Magdalena, no hay circulación ¿Cuáles son las medidas que ustedes han tomado, mis queridos amigos? Vemos que está cerrada esta vía ¿A qué se debe esto? Sí, compañero, estamos demostrando nuestra inconformidad sobre nuestro presidente Lenín Moreno Que ahorita nos hace un buen paquetazo y nos está subiendo el doble Nuestro diésel costaba un dólar con tres y ahora nos está poniendo a un dólar veintisiete A dos dólares con veintisiete Entonces, de ese cuenta, nos afecta el cien por ciento O sea, nuestro trabajo, encima que está afectado ahorita por todo Y encima más del diésel, o sea, no tenemos, vamos a quedarnos en la calle Bien, amigos, ahí vemos la inconformidad, pues, de los transportes también, pues, de los amigos volqueteros Que el diésel sube al doble, sube el doble Más del cien por ciento Entonces, esa es la inconformidad que ellos están teniendo, pues, y por ende, ya se viene más duro desde el paro O sea, está recién empezando, el paquetazo afecta igual Cien por ciento, nosotros somos diésel y damos vida a Quito, porque nosotros somos transporte material Correcto amigos, estamos aquí en la gasolinera Más Gas Nos enteramos que están vendiendo gasolina Super Queremos saber si ha subido el precio o no El combustible y por qué solo Super están vendiendo Buenos días, mi amigo, cómo está Eh, por qué motivo no hay 10, digamos, extra Se acabó, don Ah, se acabó Sí ¿Cómo estuvo anoche la afluencia vehicular? A full, a full, a full, a full ¿Por eso que se ha acabado? Sí, pues, a día de mañana Y dígame, ¿los precios han subido o se mantienen? Ya están cambiando, ahorita recién van a cambiar Ya le dieron las medidas para cambiarle ¿A cómo ha subido el extra, digamos? 2.39 ¿Y a cómo estaba antes? 1.85 ¿Por qué medidas no se está vendiendo el extra? Se nos acabó Dígame una cosa, ¿los precios se mantienen o ya están subiendo? Ya van a cambiar ahorita Bueno, desde acá estamos informándoles Desde la gasolinera Más Gas Los precios van a subir, nos comentan Por otro lado, los transportistas de volquetas De transporte pesado Dicen que el diesel va a subir al doble De lo que costaba Amigos, vemos que también el transporte de taxis está sin servicio Como vemos aquí En una de las paradas De la cooperativa Abdon Calderón Número 5 ¿Cómo están amigos? Buenos días Cuénteme, ¿están trabajando? ¿Hay servicio de taxis o no? No señor Cuéntenos Ustedes usan extra, ¿verdad? La mayoría de taxis Claro, lógicamente Desde cuando subió la gasolina Ya, cuénteme si ha subido ¿Ha tenido un golpe de subida últimamente la gasolina o no? Claro Lógicamente que cuando hay una subida de las gasolinas ¿A quién afecta? Al pueblo Al pueblo Y entonces, de tal manera que ahora estamos en pie de lucha Dependiendo nuestros derechos Porque de lo contrario El gobierno poquito a poquito a poquito Nos sigue arruinando Y no sé hasta cuándo Cuénteme, ¿cómo se están organizando? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar? Nosotros estamos aquí Como cooperativa Estamos concentrados aquí Paro indefinido Dependiendo el paro Iremos hasta las últimas consecuencias Bueno amigos Estamos viendo que El transporte de taxis está pues paralizado ¿No? Está paralizado Para movilizarte Norte a sur Sur-norte Puedes usar este medio de transporte Camionetas Vemos que en la parte de más allá al sur Hay humo Es por la quema de llantas Obstaculizando el paso Bueno amigos Estos son los medios de transporte Que por el momento están habilitados Ya que los corredores No están trabajando normalmente Son las camionetas ¿A dónde van caballeros? Cuénteme Al trabajo Al trabajo No están capaces ¿Qué opinan sobre estas medidas Económicas del gobierno Que actualmente está tomando? Está el gobierno Mi señor Muy mal comiendo Pésimas Muy a la ligera Muy pésimas en realidad ¿Usted como venezolana Cómo ve el impacto acá en Ecuador? Primera vez que vivo esto Créeme Ni en Venezuela lo viví Me vine antes que sucediera Y ahora lo estoy viviendo acá ¿Qué tiempo tiene ya? Pero como le digo Si no toman medidas a tiempo Lamentablemente va a llegar un país A ser como Venezuela ¿Usted cree que nos estemos encaminando Con el socialismo? Si siguen con ese idealismo De socialismo Pueden llegar a quedar como Venezuela Si volvemos al socialismo Vamos a caer igual Es verdad Estamos en ese pato Es lamentable Amigos Esta es la opinión del pueblo La opinión de la gente La opinión de las personas Que sufren el impacto De estos paros ¿No? De estas medidas Así vemos las calles Amigos Hoy en la mañana De este De este jueves Así está amigos Así está esta avenida Mariscal Sucre Junto Este es el sector El pintado Y vemos que pues ya no hay acceso Desde tempranas horas de la mañana Vemos que ya han cerrado esta vía Por ende pues al rechazo De estas medidas Del gobierno Bueno este Como medida también de seguridad Me estaban preguntando Que por qué hago esto Y todo eso Y bueno y tuve que enseñar mi credencial ¿No? De que pues pertenezco a la prensa Así poder hacer este reportaje Y vemos así Ahí está el paro ¿No? Por ahí la gente está Protestando Ante esta medida Y vemos Vamos a ver si podemos avanzar Un poco más acá Esta es la avenida Michelena Igual Cuentro cerrada Y frente a esta medida del paro Podemos observar que Locales, comerciales Escuelas Y varios negocios No se abrieron el día de hoy Estamos aquí protestando Por la nueva subida De la alza de los combustibles ¿A cómo le subieron el electro? Nosotros nos estaban Estaba a 1.86 Ahora va a subir a 2.30 La gasolina Esto nos afecta Claro Ustedes se cuentan Nosotros poníamos 4 8 galones 8 dólares Ahora debemos poner 10, 12 dólares de gasolina Y bien amigos Esta situación se está tornando Ya un poco tóxica Este humo afecta De una y otra manera A las personas Ya que estamos respirando Esa llanta quemada Ese humo que sale De las llantas quemadas Y esto es muy tóxico Es así como está Aquí la situación En el sector El Pintado Al sur de Quito ¿Qué piensas sobre esta medida ¿Por qué subió Subieron la IVA del combustible Y no debería hacer eso Lenny Moreno? Si es que sube el combustible Tienen que alzar igual Los pasajes también Fuera Lenny Moreno ¡Eso! ¡Arriba pueblo! ¡Arriba! 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 ¡Fuera Lenny! ¡Fuera Lenny! ¡Fuera! ¡Fuera Patojo desgraciado! ¡Fuera! ¡Fuera! Ya está completamente cerrada Esta vía que estaba cerca La Parada de la Magdalena Esta es la Mariscal Sucre La Parada de la Magdalena Hace unos minutos Estaba habilitada Pero ya se encuentra Totalmente suspendida Los amigos del transporte pesado Cerraron esta vía Recientemente con llantas Ahí está también Una maquinaria pesada Un tractor Y pues ya se cerró Esta vía amigos Que estaba habilitada Hace unos pocos minutos El paro está creciendo Y por ende Pues ahí está Así es la reacción Si quieres cruzarte A la mala Esa sería la reacción De las personas Así que no intentes No intentes hacer eso Por acá me pueden atropellar Porque está un carro ahí Pero Estas son Las medidas Ya está todo cerrado Estos amigos Camine, camine Camine, camine ¡No paquetazos! Y bien mis queridos amigos Desde la avenida Mariscal Sucre Estamos informándoles A todos ustedes Que Ya Transcurrir O circular A alguna parte Que tú vayas Es imposible Todas las vías Están cerradas Acá por el sur Está en el pintado Está en Chiyogallo Aquí en la Magdalena No se puede acceder Antes había La posibilidad De poder Movilizarte En las pequeñas Microbusetas En camionetas O en transporte Privado Pero ya es imposible Ya están todas las vías Cerradas Es imposible El acceso Eso es lo que Le podemos informar Hasta el momento Mis queridos amigos Estaremos pendientes Informándoles De lo que suceda Y lo que acontece Con este paro Debido a este paquetazo Chicos Muchachas Nos vemos ya En un próximo Próximo video ¡Cuídense! ¡Suscríbete!